Bueno, pues el objetivo de nuestro juego es afectar el móvil, en este caso la indiaca, mediante golpes con el frisbee, siguiendo un determinado orden, por ejemplo. Si Emilio me la pasa a mí, yo se la tengo 3 y 3 en dos filas. Emilio me la pasa a mí, yo a Tyler. Vamos moviéndolo, vamos moviéndolo, vamos moviéndolo. Por ejemplo, si la canasta o la meta está aquí, pues hay que traerlo aquí. En este caso la meta es el círculo del mediocampo. Es muy importante seguir siempre el mismo orden y que nadie del grupo vuelva a darle hasta que no la toque todo. Y si a alguien, la última persona que le haya dado cuando se nos cae, pues esa es la que se va allí y saca el siguiente que le tocaría que no le haya dado. Para seguir siempre el mismo orden sin que le dé todo. Como objetivo motor, si se te cae, al que se le haya caído, se viene aquí y empieza a sacar. Y si logras encertar dos veces sería el móvil sin que se os caiga, el punto vale doble. Vale, entonces, ¿objetivo motor? Darle con precisión con el frisbee a la indiaca para que llegue al compañero no muy lejos. Vale, vale. Y ahí luego lo podráis más. ¿De consecución? ¿Y el meta? ¿Ojetivo meta? ¿Que todos los miembros del equipo toquen a la indiaca? No, sería, no, el objetivo meta sería a lo mejor conseguir tantos puntos. Ah, vale. Ah, vale. ¿De acuerdo? Eh, vale. Eh, tenéis que hacerlo. Sí, sí. Y lo que digo es que empecéis a hacerlo. Venga, preparado. Venga, hacerlo. Venga, rápido, otra vez, venga, rápido. Bueno, es una cosa, para el próximo día mejorar un poco las cosas, definir mejor los objetivos y todo, y el próximo día lo ensayamos en clase y lo hacéis aquí. Vale, mejor. Siguiente grupo. No, no, no. Todo junto. Siguiente grupo, venga. Yo mío, os ha saludado. Venga, ahora explícalo. Nosotros vamos a tomar, lo hemos denominado el ABC, ¿vale? ¿En qué consiste el juego? Pues nos colocamos en círculo, ¿vale? Con una persona que nos va a quedar dentro. Claro. La idea es que nosotros seamos capaces de tocarlas todos, todas las personas, en que yo vuelva a tocar las notas, es decir, si yo se la paso a Frank, yo ya no la puedo volver a tocar hasta que se complete todos los pasos. Y donde yo paso, me tengo que mover, ¿vale? Entonces, yo le daría, por ejemplo, el balón a Marta, y Marta tendría que pasar para contarle yo. Cuando la complete, es decir, cuando todo el mundo la toque, se completaría una letra, ¿vale? Que sería el ABC. Y el objetivo de meta sería, básicamente, que la persona que esté dentro complete las tres letras, que demos los pasos tres veces todas las personas. Evitar el de dentro y conseguir el ABC. El objetivo de meta, me da la impresión que era el de contribución, no lo he entendido bien. ¿Quién gana? O sea, ¿cuándo todo el equipo consigue eso? Cuando lo hacéis tres veces, ¿no? Ese. Vale, pues venga, a empezar. Pero es individual, no es equipo. ¿Es individual cada uno? Claro, porque la persona que falla, se quiere más que ganar, se quiere la. Luego puede salir. Vale, vale. Entonces, yo no tengo ninguna letra. Vale, vale. Pero que en principio era un juego cooperativo. Y cooperamos. Lo que pasa es que no somos el equipo. Ya, pero que fuese el cooperativo entre todos. Pero venga, a hacerlo, a ver. Ahí la cuestión es que, como todos tenéis que llevar un orden para darlo, ¿eh? Bueno, es complicado. Por lo menos. Porque hay que estar dentro. Bueno, hemos hecho de una opción. Vale, vale. El próximo día lo vemos un poco mejor, pero creo que pensar lo mismo en el que todo fuera cooperativo. ¿Vale? No, no, en el que todos cooperaseis. Que no hubiese enfrentamiento con uno ahí. Que no hubiese competición. Venga, otro. Y pensándolo. Bueno, mismo. Venga. Venga. ¿Digo los objetivos? Sí, objetivos, el nombre del juego, lo que quieras, pero rápido. ¿Patata caliente? ¿Ya existe el juego? ¿O zanahoria caliente? Zanahoria caliente. Brócoli, brócoli. La cosa lleva el balón de... En el vídeo una vez bien, ¿qué estaríamos pensando? Está colocado, está colocado. Bueno, hay que llevar el balón de un lado a otro, tocando a los integrantes, formando una fila, y el que la echa para atrás, se va para el último de la fila. Y después, también el balón, y bueno. O sea, el objetivo, el motor... ¿Y el balón a qué te hace? Cuando lleguemos allí, cambiamos el balón, y hay que llevar el otro. Ah, venga, venga, rápido, pues venga. ¿Empezar ya? Los objetivos. Ah, venga, los objetivos, venga. Bueno, el motor sería hacerlo rápido y coordinado, el de consecución, que pase por todos una vez solo, y el de meta, conseguir la ida y la cuesta. Vale. Venlo un poco mejor y definirlo un poco mejor los objetivos, pero parece... Venga, venga. Vale, está bien, está bien, ¿eh? Está bastante bien. Venga, siguiente grupo. Otra vez. Siguiente grupo. Oye, está bien, ¿eh? Soy el cálcero. Venga, rápido, ¿quién explica? ¿Queda otro grupo? Vale, venga, rápido. Venga, rápido, que nos vamos. Aquí, venga, rápido, rápido. El propósito consiste en una mezcla entre el balonceto tradicional y el poco apresurante del grupo 1, con mezcla indiaca y un incesto, pues lo hemos llamado incesto. Entonces, consiste en que cada uno del equipo se numera desde el 1 al 6 y en ese orden se saca desde el centro, se va pasando el 1 al 2, el 2 al 3 en consecución, va avanzando hasta que se deslance la ida y volpee el tablero del balonceto. Cuando se marca punto, se va a iniciar, intentamos marcar más el número de puntos posible en este tiempo, si se cae volante, se reinicia desde el centro del campo de nuevo. Muy bien, venga, empezad, ya. Una cosa, no está mal, pero creo que tácticamente tenéis que trabajar lo mejor. Pensad lo mejor para el próximo día. A lo siguiente. A lo mejor la organización, el tipo de móvil, no sé. Tipo de móvil. Venga, rápido, empezad. Venga, aplica y empieza. Nosotros hemos pensado el... Nosotros hemos pensado hacer el goleitexto porque hemos usado la concha de la compra, entonces tenemos que ir dando distintos golpes al balón de bolivón, con cualquier parte del cuerpo, con los pies, con las manos, como queramos, y consiste en llegar hasta el techo e intentar meterlo. Lo que pasa es que tenemos que intentar que el otro equipo no nos lo robe y solo se puede dar una vez por persona. Es decir, si yo le doy, no le puedo volver a dar. Tiene que darle otra persona de mi compañero. Y antes, para que valga el punto, tiene que haber retocado todas las personas del equipo. ¿Vale? Y la única excepción es que la persona le puede dar dos veces en el momento en el que roba el balón, lo corta, en ese momento puede volver a darle, pero solo ahí. ¿Vale? Venga. Hazte un ejemplo. Como somos impares, hay un comodín. Ese. El comodín es abajo. Pero que... Bueno, vale, pero tenía que ser todos cooperativos, pero venga, venga. Vamos cooperativos. Sí, pero el comodín es abajo, el jugo y el balón. Ya, ya, vale. 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 Perfecto. Una cosa. Es cooperativo y competitivo. Así que quiero que sea solo cooperativo. Ah, bueno, pues entonces todos pensamos a la panada. Pues pensadlo y el próximo día lo hacéis así. Por favor, las cosas de material que hay, un indiaca, aquellos balones, ellos con balones, eso lo menos.